Y llegó el momento de todos. La Fundación Best Baries cumple 15 años en Colombia trabajando para que personas con discapacidad intelectual tengan una oportunidad laboral para transformar sus vidas y las de sus familias. Caracol y Bancolombia es el momento de todos. Cuando María Paula nació fue diagnosticada con hipoxia cerebral. La falta de oxígeno en el cerebro le provocó el padecimiento de una leve lesión intelectual, una discapacidad que durante sus primeros años le trataron a punta de terapias, pero que al terminar el colegio la hizo toparse con la realidad, empezar a defenderse por sí misma. Antes de que ella lograra la vinculación laboral, tuvo un momento de crisis terrible, empezamos a enfocarnos y mi hijo se entera de la Fundación Best Baries. Cuando la Fundación me llamó, me dijo, vas a estudiar por la mañana mercadeo y por la tarde vas a hacer unos turnos en una empresa. Dos oportunidades laborales, una en una gran superficie de alimentos y otra en un almacén de cadena, le han permitido a María Paula y a su familia construir un nuevo proyecto de vida. Ser algo útil en la vida, me da una posibilidad de ser importante para mi familia más que todo. Las oportunidades laborales que ha tenido han sido definitivas. Abrir caminos en la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad intelectual es la misión de la Fundación Best Baries, que cumple este diciembre 15 años en el país, haciendo indiferente la diferencia. Incluir a la sociedad y evitarlo de la exclusión. Hemos logrado transformar las vidas de todos, porque incluso la propia también se ha transformado de una manera muy positiva. Hoy en día, 600 integrantes de la Fundación cuentan con un contrato laboral ratificando la importancia de que Best Baries siga trabajando para que el contexto social reconozca que todos somos diversos.